La Comisión de Administración, Economía y Altenamiento, conformada por el Presidente, el señor Eduardo Palantés, miembro de la Región César Valladares, miembro de la Región Jorge Aida. La Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deporte, la presidiría, o se mantendría la presidencia de la Región Rosalía de Marcazar, miembro Armando Bravo, miembro de la Región Torino Amargo, miembro de la Regidora Yere Fancó, miembro de la Región Paulino Cámara. En la Comisión de Participación Vecinar y Asuntos Alimentarios, la conformaría el Presidente César Valladares, compuesto por sus miembros la Regidora Rosalía Barcázar y la Regidora Yere Fancó. En la Comisión de Desarrollo Urbano, Transporte y Seguridad Vial, la ejercida ahora la Regidora Iván Vázquez, conformada por los miembros la Regidora Hermano Bravo y la Regidora Terecomano. Para la Comisión de Asuntos Legales, lo ha sido mantenida la presidencia de la Regidora António Igualvar, conformada por los regidores César Valladares y la Regidora Rosalía de Marcazar. Para la Comisión de Comercialización y Servicios Públicos, la preside la Regidora Chile Fancó ahora y compuesto por los miembros la Regidora Germán Melancho y la Regidora Romana Tereza. Para la Comisión de Salud, Salimiento Ambiental y Ecología, la preside o recibe mantenida la presidencia de la Regidora Romana Bravo, conformada por los miembros la Regidora Polino Cámara, la Regidora Romana Tereza, Regidora Jorge Aida y Regidora Germán Melancho. Y para la Comisión de Cooperación Técnica e Internacional, la preside el Regidora Germán Melancho, manteniendo su conformación con los regidores de Salto Urbán y Regidora Jorge Aida. Esa es la propuesta que tenemos y que pasaríamos a la votación. Los regidores que están de acuerdo a la primera conformación de las Comisiones Ordinarias del Consejo para el periodo 2013, que estará a cargo de revisar y determinar sobre los impedidos internacionales de su materia, que estará conformado de la manera que ya se señaló. Por favor, levante la mano. Ok, segura bien. Pasamos al siguiente punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!